En este video tutorial vamos a pivotear la pinza de cintura en la falda dejando así un poco de amplitud y un poco de pinza no como el video anterior que eliminamos completamente la pinza para dar más amplitud a nuestra falda comenzamos Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro pivoteo de pinzas en falda vamos a poner una recta, una línea guía o una línea de centro vamos a acomodar nuestra falda en recta vamos a marcar la primera línea de nuestra pinza de donde empieza la primera línea y la primera, bueno y la línea de abajo nuestra línea de distancia de pinza hasta ahí vamos a llegar las marcas supongamos que usted nada más quiere, no sé, darle un poquito de amplitud a la falda pero que quede pinza en la cintura bueno, entonces lo que va a hacer es que en la parte de abajo se va a recorrer si su pinza de cintura mide 3 centímetros la vamos a dejar de 1 y medio entonces en la parte de abajo le vamos a poner 1 y medio y a partir de ahí vamos a pivotear la parte de arriba vamos a acomodar así y vamos a dejar la mitad de la pinza y así nos queda amplia la falda y nos queda la pinza si la ponemos en normal aquí se mira la amplitud que le dimos, no queda igual como en la segunda parte aquí queda un poquito menos la de la segunda parte pues abrió un poco más abrió así abrió hasta aquí, entonces es más esta le estamos pivoteando la mitad de la pinza que es aquí, esa es la distancia que dejamos para pivotear entonces así la falda tiene un poco de amplitud y tiene su pinza como ven la pinza queda reducida y la amplitud que le dimos aquí aparece acá y pues es como una línea A bueno yo espero que este tutorial les sirva, les guste y nos vemos en el próximo tutorial por aquí les voy a dejar el enlace de mi blog para que puedan descargar todo tipo de patrones voy a volver a subir los patrones del mameluco de niño para 1 y 3 años así que no se lo pierdan nos vemos en la próxima ¡Gracias!